Su comisionada Lorena Patricia Sosa, jefe de la delegación de Cuscatlán. Cométenos un poco qué actividad va a desarrollar la delegación de Cuscatlán que hace día acá. Bueno, buenos días y gracias por atender la invitación y el apoyo que siempre nos han dado. Este día nos encontramos acá para realizar nuestro primer foro de rendición de cuentas y consulta ciudadana dirigido en específico al desarrollo de lo que fue la Liga Atlética Policial en lo que es el departamento de Cuscatlán. Nos encontramos acá con un buen porcentaje de padres de familia y maestros que colaboraron en el desarrollo de este programa que dio inicio el 9 de mayo y finalizó hoy con la finalización del torneo en general. Tenemos acá cuatro municipios, Xuchitoto, Bojutepeque, San Pedro, Perulapán y Michapa. Hay 13 colegios y hay 77 representantes de comunidades. Niños no pueden estar todos presentes acá, pero sí la participación fue de 1.438 niños que estuvieron de lleno en este programa en los cuatro municipios. ¿Cuál sería el objetivo primordial de estas actividades que se están desarrollando? Mire, el objetivo de este es primero darle a conocer a la gente de las comunidades y de los centros escolares cómo estuvo el desarrollo del programa y conocer también las opiniones de ellos y preguntarles qué quieren de nosotros para el 2019. Y ellos mismos nos harán una evaluación, ya que posteriormente pasaremos un cuestionario, ¿verdad? Para que nos dejen la opinión por escrito de qué les pareció el programa en Cuscatlán. Como delegación, ¿cuál sería el logro más palpable? Quizás sería el hecho de disminuir la incidencia delincuencial. Pero, ¿qué esperarían las comunidades de parte de la policía para el año que viene y en el que resta todavía? Mira, entre los logros está que en esas comunidades, en esos centros escolares, la incidencia delincuencial bajó. El programa fue efectivo, el programa fue exitoso. El tener los niños ocupados en sus tiempos libres, desarrollando este torneo de fútbol, porque fue la especialidad con la que nos hemos iniciado, fue un éxito. También, una de las situaciones y un gran logro fue la interacción de policía-comunidad. Ver a los padres de familia trabajando a la par de nosotros en este programa, de llenos, preocupados, porque ellos principalmente esto se desarrollara, creo que fue el mayor logro. Así también, ¿verdad? Los valores que en estos niños fuimos mes por mes inculcándoles. Iniciamos con el valor de lo que fue la disciplina. En el mes de mayo correspondía la disciplina, que es mejor empezar con ese valor. Y ahorita estamos en la igualdad y terminaríamos con lo que es la amistad. ¿Cométenos un poco el trabajo interinstitucional que se está teniendo acá? Porque entiendo que no es solamente la delegación, sino que... Ah, no. No, claro. Esto no solo es policía y comunidad. Aquí también están gobiernos locales, también está el Ministerio de Educación. Aquí hay presentes muchos maestros. Ahí está también la Iglesia Bautista de Lleno. Está INDES y está principalmente PREPAS ayudándonos. También destacar la importancia de la cooperación internacional en este... Ah, bueno. La Fundación Patria Unida, ¿verdad? Concesionaria de lo que es INL, de la Embajada de los Estados Unidos aquí en El Salvador, ha sido un pilar fundamental, ¿verdad? Hernos dado la oportunidad y tomarnos en cuenta dentro de las delegaciones modelo, ¿verdad? Para que este programa se desarrollara acá en Cuscatlán, pues de agradecerle a la Fundación Patria Unida, ¿verdad? El apoyo que nos ha dado. Hoy nos está acompañando y pues sin el apoyo de ellos hubiera costado un poco más, pero todo fue un éxito. Ya para ir finalizando, un mensaje para las comunidades y para los niños. Sí, bueno, a las comunidades, a los padres, ¿verdad? Que sigamos de lleno en este programa, que nos sigan apoyando para el 2019. Queremos crecer, ya hay municipios que ya tenemos proyectados como Oratorio Concepción y el Carmen para el otro año. Y recalcarles que sin la actualización y el apoyo y el involucramiento de los padres de familia no va a costar un poco más, pero depende. El éxito está en la actualización de los padres, el involucramiento de ellos, ¿verdad? Y que caminemos de la mano, policía, comunidad.